La tercera comisión de la Comisión Permanente, que preside el diputado panista Ricardo García Escalante, informó que está lista la reunión con los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como Petróleos Mexicanos y Procuraduría Federal del Consumidor que se realizará mañana martes 15 de enero, a las 9 de la mañana horas. De acuerdo al legislador, la reunión se llevará a cabo en el Salón de Protocolo del Edificio, C, y en concordancia con el formato. Acordado, los funcionarios federales convocados ante este órgano de la Comisión Permanente tendrán una intervención inicial hasta por 30 minutos. En conjunto, para detallar la estrategia de combate al robo de combustibles de los ductos de petróleos mexicanos hecho que provoca desabasto en más de 11 estados del país y va en detrimento económico de las regiones afectadas por la decisión. Despiden a 40 empleados de Pemex involucrados en Huachicoleo. Los legisladores también cuestionarán a los funcionarios sobre las acciones para restablecer el suministro sin que haya afectaciones a la ciudadanía. De acuerdo al formato acordado, el orden de participaciones será, en primer lugar, el secretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Carlos Manuel Urzúa Macías, la secretaria de Energía, Sener, Rocío. Nale García, el director general de Petróleos Mexicanos, Pemex, Octavio Romero Oropeza y finalmente el procurador federal del consumidor, Profeco, Francisco Ricardo. Sefil Padilla. Para concluir, se abrirá una primera ronda de preguntas, respuestas y réplicas de los grupos parlamentarios en orden. Descendente, iniciando por los legisladores de Morena, seguidos por el PAN, PRI, PT, MC, PES, PRD y PVM, la segunda ronda, será en orden ascendente, P-V-E-M, R-D, PES, MC, PT, R-I, PAN y Morena. Se prevé también que, cada legislador, formule preguntas a los funcionarios hasta por cinco minutos, para que estos puedan responder hasta diez minutos, los diputados y senadores podrán replicar hasta por tres minutos cada uno.